Bueno pues señoras y señores Bueno pues vamos a continuar Todavía está la voz revolucionaria Todavía está la... Ah no manches Se me han escondido mi compadre Dice que ya se fue a cambiar con su staff Ah no manches, que paso compadre Dice que por eso vienes Hidalgo Es que ese güey está celoso Dale un beso Señoras y señores vamos a continuar en esta noche Porque también ya casi viene Nada más y nada menos La participación de la voz revolucionaria Por supuesto en esta gran ocasión Así que estamos complaciendo a la banda Que nos ha perdido esos temas A la gente que nos ha traído Y el día de hoy nos vamos a complacer con ese tema Para los angelitos del olvido Para Tania Para la pequeña Zoe La pequeña Asgui Para Idé La pequeña Anita Que no es Socre Que decepción Para Cruz baila contigo El pequeño Rodrigo El niño que es Vandy y el Mayan Besos en emoción Ay juez Para una famosa Irma y el famoso Barney Si ya olvidas de mi amor Dímelo 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 Si ya olvidas de mi amor Dímelo 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 Venga para el famoso Guayabas El Kevin El famoso niño Primo Martínez Checa César LPA Pequeña Paola Ávila Hermosa Lisbeth Siempre con su sello Ven, ven, ven El famoso Scrapies Para la niña mozo Amor, 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 amor Reyes en dibujo Hermanos Crazy Samandón Sagatiba Niños sin amor La banda de San Bartolo del Llano Saboy Dímelo Dímelo Es Aniceo Dímelo Atele Escucha Te caíce Te muayas El famoso Manny Es Winkler Es Winkler Es Winkler Es Winkler Es Winkler Vaya para mi compadre Famoso Pollo Fue la banda Salmander Sagatiba Ándale macho Se habrá apoyado Al más perro del Toluca Van los Giforever Para el famoso Para Kayser Vibro Buenos Gardales Sabó 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 Todo el talento del barrio Esano Changelito Se lo olvido Niños Chapael Caralito Soto Lux Exomanía Niños Master Organización Dexel Niños Guadalupanos Chico Revelación Gresiones Garrujo Pon el sello Pon el sello Salm De Macho Tema de Higada Santas Calas Gresiones Garrujo Salm Guerreros Solideros Niños Boricua El famoso Bonsai Guerreros Boricua A queridos Santas Ese Bonsaicito Trae Bonsai Tú nos sirves Ajá Vengan para los famosos Esa noche presente Solo con mucho cariño Para la niña más hermosa Sarita Ojitos Bendidosos De Bonsaicito Y chamacos De Bonsaicito Y chamacos Antimos 12 Chicas Seducción Como siempre Guaracolmos Y Carlos Grisalitos Bonsai Ajá Chicas El SAR LPA Hermanos Gracie Paranisi Yair Para la hermosa Para la hermosa Zitlali Bueno se acompaña Ay Zitlali Ya se va Ya se va Sonido De Maya Vamos Grisali ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Bueno pues a mí queremos hablar en especial A En esta noche Labor Revolucionaria Que bueno pues el día de hoy Estamos compartiendo pizza Estamos compartiendo Nada más y nada más Que es este gran evento Hoy queremos Mandar un salón esencial Para la gente Que bueno Pues viene desde Idal